Y sí, se le viene el agua, se le viene el agua. Bueno, lo voy a recibir a Luis Dalaglio, de la consultora Delfo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Luisito? Muy bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, te digo que se está cayendo el cielo afuera. No me digas, acá no se escucha nada. Pero no, no, está realmente oscuro. Mirá, hoy es sencillito. Son poquitos datos, pero muy descriptivos de una situación, pero bueno, es la calidad, digamos. Que un poco describe cómo está la situación del equipamiento, cómo está el equipado de los cordobeses y los hogares de los cordobeses. Y que también muestra dos o tres cositas. Uno, después de la pandemia, cómo han avanzado algunas cuestiones, como es, por ejemplo, la conectividad de internet en los hogares. Y por otro lado, cómo están los cordobeses en términos patrimoniales, si se quiere. Porque nos metemos en algunos temitas que hacen al equipamiento de los hogares. Entonces, rápidamente, son creo cuatro o cinco puntitos para que veamos qué tal están los cordobeses en este tema. Esto es un dato pospandemia. Mirá, le preguntamos si posee internet en su domicilio. El 83,44% dijo que sí. Muchísimo. Cuando yo vi este dato, Aldo, dije, acá hay algo que está mal. Entonces, yo me fui, puse a buscar, y hay datos oficiales del año, de la Cámara de Internet del 2021, de agosto, de junio, que ya a Córdoba le dan el 78%. Es decir, que ha seguido aumentando la conectividad en la provincia de Córdoba. Esto es toda la provincia. Es toda la provincia. Una encuesta que hicimos ahora en febrero, terminó el campo el 20. Esto cuando voy a decir, tiene internet en casa, así que tiene un cable, no un teléfono. No, 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 que tiene conectividad. Conectada en la ciudad, en la casa. Exactamente, estable en la casa, no es el celular. Claro. ¿Sí? Que era lo primero que queda en claro cuando hacemos la pregunta. Es decir, no es el celular, no es que tengas datos de los celulares, sino que tengas conectividad en tu casa. Esto es en el hogar. En el hogar. Es decir, si el dato de la Cámara, que está construido sobre la base de información real de los organismos que controlan estos temas, creo que se llama el ENARCOM, a nivel nacional, hacen el análisis. En ese trabajo le daba a todo el país un 63%. Córdoba estaba por debajo de San Luis y de Capital Federal, y después venía Córdoba. Debajo de Córdoba venía Santa Fe, y Tierra del Fuego, que también tiene muchísima conectividad. Pero bueno, Córdoba ha seguido aumentando la cantidad, si ese dato del año 2021, de junio del 2021, que se supone que sí, porque es el dato real, ha seguido aumentando la conectividad de los cordobeses. Y este es un dato realmente que describe, primero, el impacto de la pandemia, que nos obligó a trabajar, estudiar desde los hogares. Pero también, digamos, una nueva realidad de lo que significan los servicios que hoy cuentan y que necesitan los cordobeses. Vos sabés que cuando nosotros hacemos estudios de desarrollo inmobiliario, uno de los servicios que te están pidiendo, junto con la seguridad y otras cuestiones, es la conectividad de internet, que tengan conectividad. Otra de las preguntas que le hicimos es si tienen computadoras. Si tienen computadoras. ¿Algún habitante de la familia tiene alguna computadora? Estas de escritorio, estas clases, casi el 53% dijo que sí. La mitad. Todavía sigue siendo la computadora, porque acá hay muchos chicos que estudian, gente que trabaja, pero un poquito más de la mitad de los hogares cordobeses tiene una computadora de escritorio en la casa. Vamos al dato que sigue, que si poseen televisión por cable en su hogar. Acordate que tenés varias alternativas de conectividad. El cable, la televisión digital, el satelital. Y la satelital y la digital. La digital y la clásica, que es el aire. Entonces, fíjate, que tienen cable el 75,4% de los hogares cordobeses. Altísimo. Sigo insistiendo esto, esto no es la capital, esto es toda la provincia de Córdoba. Son una encuesta de 13 ciudades de toda la provincia, lo cual está marcando otro dato muy importante, que es cómo los hogares cordobeses se están equipando en el interior, muchas cooperativas que te ofrecen junto con el servicio de internet y telefonía. Es todo junto. Es todo junto, exactamente. Hay cooperativas. Seguimos al dato que sigue. Si posee uno o más autos con menos de 15 años en su hogar. Mirá vos. 15 años es más o menos lo que creo... Sí, sí, sí. Son los autos que tributan, ¿no? Bueno, acá baja el que tiene un auto... 34%. Casi el 35. 34,77. 35% de los hogares tienen un auto. Tienen un auto al menos. Y casi el 3% tiene dos o más autos. Sí. Esto es, básicamente, lo que impacta en los sectores altos de la sociedad. No tienen vehículos casi el 62%. Me parece altísimo. Altísimo el dato. Muy alto. Sí, es muy alto el dato. 62%. También me llamó la atención este dato. También hemos chequeado con datos duros que, obviamente, ahora cuando aparezcan los datos del censo van a ser mucho más claros porque, obviamente, representa a toda la población. Pero es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que está utilizando otros medios, otras formas, y acá vemos el impacto. Ahí capaz que hay moto. Capaz que hay moto ahí. Hay muchas motos y hay mucho... Acuérdate que alguna vez vimos un dato, hace bastante, Aldo. Sí. Estoy hablando hace más o menos 10 años. El 72% tomaba un colectivo con alguna frecuencia en la ciudad de Córdoba. Sí, sí, sí. Esto es la provincia. En la ciudad de Córdoba. Así, el impacto y la capacidad de ser un servicio transversal del servicio público de transporte es muy importante. Pero lo que vos decís, muchas motos, muchas bicis y ahora aparecen también los patines, ¿no? Sí, exacto. Las alternativas que fueron aparecidas. Bueno, también, tal vez, Luis, disculpame que me metan una cosa. Capaz que esto sube un poquitito si amplías la cantidad de años o de antigüedad de los vehículos. Ah, sí, sí, sí. Porque el parque automotor de Argentina es antiguo. Es antiguo. Bueno, acá hay 15 años. Acá acabas de dar una clave que es que esto está tomado en función de lo que hace la Sociedad Argentina de Marketing que pide para determinar el patrimonio de los autos. Sí, sí, que tributan, digamos. Los autos que tributan... Que tributan, 35%, exactamente. Esos son vehículos de menos de 15 años. Porque el parque automotor llega a 800.000 vehículos, más o menos. Exactamente, tenés muchos autos... 800.000, creo que eso está compuesto no solamente por autos, sino por... ¿Y en toda la provincia, decís? En Córdoba. ¿En Córdoba, capital? Sí, cerca de 800.000 vehículos en Córdoba. Creo que están incluidas las motos también. Claro, bien. Acá no están. Acá por eso. Acá están. Esto es auto. Solamente auto. Y de 15 años. Y de menos de 15 años, exactamente. Exactamente. Vamos a la última placa, creo. No sé si quedan dos más. O esta era la última. No, hay una más. Pasamos. Ah, esta es la última. Esta es la última. Esta es la última. Pero ir a pegarle una miradita rápida, porque son datos que... Sí, sí. No son centrales en las encuestas que hacemos habitualmente, pero son descriptivas y ayudan a definir el nivel socioeconómico, que lo vamos a ver, vamos a ver cómo está impactando en la próxima. ¿Sabes qué te voy a traer? Sí. El miércoles que viene. ¿Qué cosa? ¿Cuántos simpatizantes de fútbol hay en Córdoba? No. ¿De clubes? Sí. ¿Cuántos hinchas? Sí. ¿Y cuántos socios? ¿Y cuántos socios? ¿Quiénes son los que tienen más socios? Claro, que son cosas distintas. ¿Vos sabés que eso después arma líos? Sí, eso arma líos. Yo tuve algunas dificultades en la calle. Sí, 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 eso arma líos. ¿Cuál de los dos tiene más socios? El año 2022 fue muy interesante con eso. El 2022. ¿Ven? El 2022. Sí, porque mucha gente se volcó a hacerse socios de los clubes. Claro. Hoy, por ejemplo, Racing de Nueva Italia, históricamente nunca ha tenido tantos socios como hoy. Tiene casi 10.000. El instituto que el año pasó tenía 6.000 al comienzo del año, ¿te acuerdas? Tiene más de 30.000. Bueno. Ahora. Los datos son... Que ya les estuvimos espiando un poquito. Ah, bueno. Son muy descriptivos y van a generar muchos problemas en mi casa. Lo vemos la semana que viene. Qué bien. Bueno, hoy esto fue... Gracias. Mirar un poquito los ganes, lo perdón. Se lo vemos. Hasta luego, gracias.